Van a cambiar la computadora, tienen que cambiar la computadora, la netbook, la tablet. ¿Qué pasa? ¿Si tenemos que cambiar? Sí. No, pero ¿por qué? No, bueno, escuchen, seguramente usted en casa tiene intenciones de cambiar la computadora. Muy buenas noticias. ¿Cómo le va, Gordish? ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, ¿usted? Bien, a ver, ¿cuáles son esas buenas noticias? A ver, espera, no lo hagas todavía. No vas a comprarte una notebook y una computadora porque en noviembre. Esperar hasta noviembre van a bajar los precios porque el gobierno ve que están caras las notebooks y las computadoras de escritorio, entonces va a bajar los impuestos por un lado y a fomentar la importación por el otro. Es que a ver, Gordish, una computadora que te compras hoy dentro de, no sé, dos, tres años, a mí me dura muchísimo más, ¿no? A mí también, pero la gente normal no es como nosotros. Claro, tal cual, la quiere cambiar porque ya le queda vieja, porque quiere un modelo más nuevo, con otras aplicaciones. Van apareciendo modelos nuevos todo el tiempo, igual que con los celulares, ¿no? Y si están muy caras prácticamente, es imposible poder cambiarla tan seguido. Sí, tal cual, por eso lo que va a hacer el gobierno, como para ganar competitividad también, no solo las personales, sino también las que se usan para las empresas, ¿no? Las que compran las empresas para sus empleados, las pequeñas, las pymes para sus empleados, entonces van a estar más baratas las notebooks, un poco por los tributos que van a bajar los impuestos y por otros que van a abrir las importaciones a granel. Ahora, en Tierra del Fuego, donde se encargan de ensamblar computadoras, para sustituir esto lo que van a hacer es hagan televisores de alta gama y aires acondicionados, dedíquense a eso para no perder los puestos de trabajo de toda la gente que se encarga hoy del ensamble. A ver, más barato decías vos, ¿cuánto? ¿Un 10, un 20, un 30? No, un 10 no es más barato, no, un 10 no es, un 10 no es más barato. Ah, bueno, ¿mucho más? No, sí, tenemos que hablar, digo, o sea, cuando te dicen un descuento, digo, ¿para vos qué es descuento? A partir de un 30, un 30, digo. Yo estoy acostumbrada a un 25, un 30, pero como mucho. Yo como mínimo, digo, a partir de un 30. A ver, en la Argentina no tenemos descuentos más allá del 30%, en general no. Bueno, cuando en los supermercados te ponen 70% en la segunda unidad, ¿no? Es un 35. Eso sí, claro. Claro. Sí, bueno, es verdad. A partir de ahí, yo digo, ok, es descuento. Ahí está. Bueno, listo. Entonces, ¿para noviembre, Gordish? A partir del 1 de noviembre. A partir del 1 de noviembre, ahí está, podemos cambiar las computadoras.